Ahora van a ver la discusión que mantuvo Esperanza Aguirre con la policía de Madrid tras el incidente de tráfico que protagonizó el pasado mes de abril. Espejo Público ha tenido acceso en exclusiva a las imágenes de lo que ocurrió justo después cuando llegó a su domicilio. Se personaron hasta ocho agentes para pedir explicaciones. La Audiencia Provincial de Madrid estudia ahora si Esperanza Aguirre debe ser juzgada por un delito como sostiene la acusación popular o si únicamente cometió una falta como defiende el fiscal. Esperanza Aguirre está al volante de este coche blanco. Son las 4.22 de la tarde y acaba de llegar a su casa, pero tiene compañía. Le siguen los agentes de movilidad. Llegan más policías. La expresidenta entra en su domicilio y pide que le preparen la documentación del coche. A los pocos minutos vuelve a salir y uno de los agentes se dirige a ella. Aguirre, a quien vemos gesticular constantemente, se explica. El agente insiste y siguen llegando policías. Ella se mete otra vez en su casa y coge los papeles del coche, esta carpeta que la entrega un policía y que este rechaza. Un compañero retoma la conversación, el ambiente se va tensando y uno de ellos se quita el casco. A las 4.25 Aguirre se va definitivamente y son sus escoltas los que intentan solucionar lo ocurrido. Pasada media hora, Aguirre vuelve a salir. Tiene que irse y busca a los agentes. Espera un rato y le pregunta a uno de ellos si puede marcharse. Este le dice que sí y Aguirre se va en este vehículo.